Felicidades era una introducción a lo que será el taller que deseo impartir un taller de autocuidado y entrenamiento del cuerpo para sentirnos mejor y más sanos para que tú puedas mejorar tu calidad de vida o incrementar tu poder físico o emocional si lo deseas bien, este taller tiene algunas herramientas bastante divertidas que me gustan mucho por eso quiero compartirlas entonces esta presentación del taller hablará más bien de esa dinámica esa cosa que algunas personas pueden gustarles la primera herramienta que presentaré será la banda elástica pero en este caso usaremos cámara de bicicleta porque es importante ser ciclista y porque este recurso hay que utilizarlo la gracia de la cámara de bicicleta a mi parecer es que dura más que una banda elástica convencional y además tiene la gracia de ser circular puedes hacer una variedad de ejercicios con ella puedes jugar con ella puedes tonificar con ella puedes mejorar tu resistencia con ella tienes que inventar con ella eso será la banda elástica cámara de bicicleta segundo elemento por ejemplo una vara de coligüe o un palo de escoba aunque los palos de escoba tienen cada día peor calidad y se rompen fácilmente yo rompo siempre los palos de escoba siempre pensando en la elasticidad la movilidad la movilidad la articulación una vara de coligüe siguiente elemento la cuerda siempre también pensando los mismos conceptos flexibilidad elasticidad sudor tonificación articulación ojalá podamos llegar por lo menos a dar 100 saltos en un minuto y aprender además a saltar de distintas formas es un gran ejercicio de alta intensidad la cuerda y otra herramienta que a mí me encanta es el nunchaku aprenderemos la fabricación de un nunchaku básico y su práctica en este caso será parecido a este con PPR es un plástico que se utiliza en cañerías siempre sobran pedazos pero con una cuerda que no atraviesa con un nudo y se termina con otro nudo con eso obtenemos un nunchaku que no es un arma blanca que es solo de plástico y de cuerda nunchaku básico nunchaku básico todo esto mezclado con un poco de acrobacia de piso tai chi técnicas de danza en la que podamos flexibilizar articular mover el cuerpo de maneras diferentes y lograr ganar cierta flexibilidad ojalá superior que nos permita comunicarnos mejor con nosotros mismos en nuestro entorno y tener una mejor salud y calidad de vida bien yo soy Chamir ojalá poder ser su profesor, maestro o como quiera que me llamen hay quienes dicen que ya no se le puede decir tío a nadie espero que no haya negativo y nos vemos en el taller prontamente comunicaremos cómo, cuándo y dónde sería esta práctica felicidades felicidades